A 10 meses de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y con un inminente juicio político en su contra en el Senado, Donald Trump, duro crítico de las intervenciones militares de su país en el Medio Oriente, tomó la decisión más temeraria de su mandato al ordenar el asesinato mediante drones del general iraní Qasem Soleimani en las afueras del aeropuerto de Bagdad en Irak. El país americano asegura que el general iraní había estado desarrollando activamente planes para atacar a diplomáticos estadounidenses y miembros del servicio en Irak y el resto de la región. Para el secretario de Estado Mike Pompeo, Soleimani tramaba una acción importante e inminente contra cientos de sus compatriotas y la muerte de un contratista estadounidense la semana pasada en un ataque con cohete contra una base en Kirkuk, en Irak, lo demostraba. Después de este ataque, la tensión se encendió entre ambos países. Tras la muerte del general iraní, el líder máximo de ese país, el ayatollah, Ali Khamenei, nombró a Ghani como nuevo jefe del ala militar de Irán en el exterior. Inmediatamente, Ghani, en declaraciones a medios iraníes, no solo prometió sacar a Estados Unidos de Oriente Medio, sino tomar acciones para vengar la muerte de su predecesor. Parece ser que ya inició la venganza. Justo al terminar los tres días de funerales de Soleimani, la Guardia Revolucionaria bombardeó con 22 misiles balísticos, dos bases militares iraquíes usadas por tropas extranjeras, sobre todo estadounidenses. Con el objetivo de remarcar que este ataque no es la venganza definitiva de Irán, el líder supremo, Ghani, indicó que los misiles lanzados contra la base de Ain al-Sat son una bofetada, subrayando que es un primer paso de su dura venganza y que cualquier acción de Estados Unidos enfrentará una respuesta más dolorosa y aplastante. Hoy en un discurso a la nación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ningún soldado estadounidense murió en estos bombardeos. También dijo que Irán parece estar reculando, lo cual es algo bueno para todas las partes interesadas y algo muy bueno para el mundo. También halladió que no se perdieron vidas estadounidenses e iraquíes. Por su parte, los presidentes de Turquía, Recep Tayyip y de Rusia, Vladimir Putin, afirmaron estar profundamente preocupados por la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán y expresaron el compromiso de ambos países para reducir las tensiones existentes en la región. Se trata de una serie de decisiones de consecuencias imprevisibles que tienen en expectativa al mundo entero. León Panetta, quien fue director de la CIA y secretario de Defensa durante la administración Obama, advirtió que podrían estar más cerca de la guerra con Irán que en los últimos 40 años y eso es preocupante. Incluso algunos temen una posible tercera guerra mundial. Gracias por ver el video.